Señoras y señores, el gobierno nacional, más que todo la señora ministra, oiga, sabe cómo lavarse la cara, barajarse o incriminar a otras personas. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque ahora resulta que no aguantó la presión, ¿no? La señora está muy afectada porque la molestan demasiado, en torno a lo que se mencionó de los meses más conflictivos y sangrientos. Entonces, ahora resulta que lo que ella está, ella dice, ella lo que siente, lo que cree, que en el país lo que hay realmente es un terrorismo verbal. O sea, en resumidas cuentas, lo que nos dice la señora ministra Palencia es que en el país terrorismo no hay, pero sí hay el terrorismo verbal. Es decir, todo lo que decimos nosotros, todo lo que dice la oposición, toda la crítica que se celebra, para ella está mal. Porque según el criterio del gobierno, criticarlos es generar este ambiente hostil. Es como cuando alguien decía, me acuerdo tanto que en el gobierno de Lazo, ah, era el señor Diego Ordóñez, ¿se acuerdan? Diego Ordóñez decía, pero dice, pues solamente sacan noticias malas, pues dice, pues ¿por qué no sacan cosas buenas? También hacemos cosas buenas, solo lo malo, solo lo malo. Entonces la gente cree que todo se está haciendo mal, pues. Y cada vez y cuando lo mandaban con viento fresco porque les decía, oiga, usted no nos va a venir a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero que solamente noticias malas, solamente las cosas malas nomás. También me digo las cosas buenas. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora resulta que terrorismo, así como que terrorismo, así como que peligro, así no hay. Lo que hay es terrorismo verbal. La señora Palencia se le ocurrió decir que hay terrorismo verbal, ¿pueden creer ustedes? O sea que para ella todo es una fantasía lo que pasa, las muertes, los robos, los golpes, todo es una fantasía, todo es una mentira. Las declaraciones de la ministra del Interior, Mónica Palencia, siempre necesitan una rápida revisión para saber cuáles son reales. Ya ha quedado bastante mala, señora ministra. Y cada vez que habla hay que tener pilas de chequear porque puede que sea mentira. Así, la tarde de este día, martes 6 de agosto, Palencia señaló que en Ecuador existe un terrorismo verbal. Que intenta vender inseguridad. O sea, que no existe la inseguridad. Que solo existe el miedo que se vende. Que básicamente los culpables somos nosotros. Que por qué andamos diciendo que si ya secuestraron a alguien, ya, pues ya lo secuestraron, ya. ¿Cuál es la necesidad de que todo el país se entere? Más o menos así. O sea, ya, mataron a una persona. Ya, está bien, ya, está bien, ya. Mataron a una persona. Pero, ¿cuál es la necesidad de que todo el país se entere? Voy a matar a una persona, ¿no? Ya, ok, chévere. Pero, ¿por qué las ganas de hacer noticias y de que todos sepan que se murió? Entonces, ustedes, los medios de comunicación, son unos terroristas verbales. Y son los que venden ese miedo y por eso la gente se pone, se paniquea. ¿Y qué pretende que nosotros le digamos a la gente? O sea, sí me gustaría que me digan, como para saber, porque la verdad que no sé. ¿Qué pretenden? Yo, y eso que casualmente yo casi crónica roja no hago. Porque sí, nos censura YouTube rapidito y no lo hago. ¿Ok? Entonces, pero, ¿qué le podemos decir al gobierno entonces, señora ministra? Yo entiendo que incomode estas cosas. Yo entiendo que fastidie estas cosas. Pero, por favor, ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes. No puede ser perfecto. Nunca va a ser perfecto. Pero, perdóneme, ni siquiera tienen las ganas. Ni siquiera se ve que tienen la intención de hacer algo diferente. Déjeme seguir con la redacción, por favor. Dice acá. Así, ah, bueno, ahí está. Hoy nos toca defender la patria. No solamente del terrorismo verbal que nos quieren vender inseguridad cuando vamos progresando. No solo del terrorismo verbal que quiere desestabilizar a un gobierno que lucha abierta y francamente contra la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Primero, explíqueme, señora Palencia, de qué país está hablando y, segundo, de qué presidente está hablando. Porque contra la pobreza, oiga, en el informe de la Nación, puras mentiras vacíos dentro de los términos de avance. En el desempleo, perdóneme, pues el INE ya se ha cansado de revelar las cifras oficiales de cómo el desempleo avanza en este país. Y de la inseguridad, ni que se diga. Entonces, no, lo que ustedes no quieren es que se critique. Porque ustedes tienen el criterio de que, no, pues es que esta gente no colabora, no hace y no deja hacer. Así son de fastidiosos estos comunicadores. En vez de quedarse callados, en vez de apoyar, no. No hacen y no dejan hacer. Básicamente es eso, ¿verdad? Pero no se trata, pues, señora Palencia. Tampoco se puede mentir a la gente. Y ustedes tampoco pueden seguir con esas mentiras. Sin embargo, las cifras oficiales son las que muestran la inseguridad que existe en todo el país. Desdiciendo lo que dice la señora. Según datos del Ministerio del Interior, el mes de enero a julio, de este año, existen 3.612 homicidios intencionales. Esto quiere decir que en lo que va del año se registraron 17 asesinatos todos los días. O un equivalente a un asesinato cada hora y media en promedio. O sea, cada hora y media en este país alguien termina siendo asesinado. Las cifras oficiales además muestran que el mes más violento fue el mes de junio y solamente julio le bajó 14 muertos. Junio 592, julio 580 muertos. Y las cifras no nos van a dejar mentir. No podemos mentir en ese sentido. Ahí están las cifras. Entonces, no nos venga a decir, señora Palencia, que la culpa es de la gente o que la culpa es de los comunicadores o que la culpa es de un par de sufridores porque así nos han de tener a nosotros, ¿no? Que yo me río cada vez que pongo una publicidad de mis shows. Oiga, ¿y la gente cómo se ataca, hermano lindo? Ya estoy respondiendo solamente para molestarlos. Y les respondo, le digo, ya deja el odio, loco. Así los mato. Ya deja el odio. No seas sufridor y resentido social. Los mato así. Porque los males no son así. Uy. Los resentidos somos nosotros, pues no. Pero así yo de cabriche ya porque demasiada cosa. Oiga, terrible. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que de verdad estamos viviendo un tema de terrorismo verbal? ¿Sabe dónde lo puedo comparar yo? Y creo que le puedo dar la razón. Sí. Desde el mismo punto de vista de ustedes. ¿Sí? O sea, sí yo puedo creer que es un terrorismo verbal. Desde ustedes. Desde los que no cumplen. Desde los que mienten. Entonces, ¿de quién te proteges? Esa es la gran pregunta. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos amigos? Aquí ven el superchapo.